El Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías del Inatec anunció este jueves que todavía hay cupos disponibles para matrículas en el área de construcción, soldadura y seguridad industrial. Haciéndole un llamado siempre a la población, a los jóvenes, a las familias nicaragüenses de optar por una carrera técnica. En este caso pues nosotros tenemos todavía disponibilidad de matrícula en el turno expertino, en el turno matutino. También tenemos lo que son las carreras técnicas, industriales, que no son tradicionales para mujeres. Tenemos incorporación de mujeres dentro de las carreras, formándose con todas las competencias adquiridas, trabajando en función también del desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra patria, pues siempre luchando contra la pobreza, realizando o estando dentro de lo que es el sistema de la educación técnica. Estoy muy agradecido en esa parte porque hay máquinas, hay materiales, profesores de buena calidad. Podemos decir que a veces cuando hablan de cosas gratuitas dicen mala calidad, pero el Tecnológico Nacional Hugo Chávez Frías pues tiene capacidad, tiene buenos profesores, buenos docentes. La especialidad del centro es la formación técnica en dibujo arquitectónico, topografía, higiene y seguridad industrial y soldadura. Más de 26.000 servicios de patrullaje a pie y motorizado llevó a cabo la Policía Nacional en todo el país dentro del Plan de Seguridad Ciudadana durante el periodo comprendido del 8 al 14 de febrero, según el informe dado a conocer este jueves. Este Plan de Seguridad Ciudadana y Humana, para garantizar la seguridad ciudadana y la efectiva protección de las personas, familias y comunidades, la Policía Nacional continúa realizando servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en los diferentes espacios de esparcimiento y actividades cotidianas que realiza nuestra ciudadanía en el país. En total fueron 26.046 servicios de vigilancia y patrullaje. También continuamos brindando protección al ciclo escolar 2024, Bendiciones y Victoria, en el que estamos hablando de más de 1.800.000 estudiantes en más de 12.000 centros escolares del país. Y nosotros continuamos brindando protección a los centros escolares, tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, de seguridad pública, como la regulación del tránsito en los alrededores de los centros escolares. En la quinta sesión de la Comisión Nacional del Salario Mínimo en Nicaragua, no se llegó por el momento a acuerdos que beneficien a trabajadores. Sin embargo, los diferentes sectores abogan porque haya una diferenciación en la que el sector del campo sea el mayor beneficiado. Humo blanco en vista de que las centrales sindicales los vamos a reunir las próximas semanas para traer una propuesta del consenso y lo más probable, dentro de lo posible, que haya acuerdo el próximo jueves. Aunque el sector privado presentó una nueva propuesta de las CONUIPIM el 8.33 y también para el sector del campo un 15%. O sea que ahorita lo que estamos debatiendo es que se va a ver, como han habido en años anteriores, ¿verdad?, diferenciación de tres sectores salariales, la CONUIPIM, los demás sectores y el sector del campo. Y eso es lo que vamos a buscar a través de una reunión para traer un consenso porque todo no puede pasar más tiempo. Creo que tenemos que traer una propuesta razonable que realmente beneficie a los trabajadores porque siempre lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe, somos los que producimos la riqueza, solo generamos la riqueza a los empleadores. Esperamos que los empleadores entiendan que sin nosotros no van a tener riqueza. Juventud Sandinista 19 de julio y la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional anunciaron el inicio del curso de artes danzarias que busca promover habilidades en los jóvenes que asisten a este centro. El Ministerio de la Juventud, en coordinación con el Movimiento Cultural Leonel Rugama, trae una nueva propuesta para los jóvenes protagonistas de este centro. Con ellos estuvimos el año pasado presentando un curso de artes circenses, sin embargo vimos la necesidad de aperturar también con ellos un curso de arte danzaria que les permita a ellos adquirir esos conocimientos y fortalecer las habilidades que ellos tienen en el tema de la danza porque sabemos que la cultura es un tema prioritario para nuestro buen gobierno y es nosotros desde el Movimiento Cultural Leonel Rugama que lo vamos a hacer. También queremos agradecer y resaltar el acompañamiento que tenemos de parte del ballet folclórico Tlacal Tepetl, quienes son los que van a estar a cargo de este curso de arte danzaria el cual se va a estar desarrollando durante todo el año lectivo 2024. Mire, aquí el plan de estudio es normal como en cualquier colegio, tenemos todas las clases normales que se dan en cualquier colegio, aquí nosotros le llamamos la clase humanística y el grado que ellos van a cursar está en dependencia de su nivel académico que traen. Por ejemplo, un joven que viene con cuarto grado aprobado tiene la opción de estudiar quinto y sexto grado, el joven que viene con el primer año o ya cursó sexto grado aquí puede cursar de primero a tercer año más su carrera técnica. Estamos agradecidos por la visita del Movimiento Cultural León del Rugama de parte del Ministerio de la Juventud ya que nos van a ayudar a avanzar nuestro conocimiento y así salir de la ignorancia gracias a nuestro buen gobierno y queremos aprender sobre los talleres ya que nos han venido a impartir cursos como los de teatro, actuación y hoy que nos vienen a impartir la danza folclórica. En este centro se encuentran estudiando primaria, secundaria y cursos técnicos jóvenes que habitan en nueve distritos de Managua. ¡Gracias!